Agradecidos Consciente Tu Música por brindarnos al espacio de las composiciones, las acciones ¡Marca eliminari! Las acciones, las que importan siempre serás criticado por lo que haces bien los mitotes, los problemas hay que saber evitarlos pa' poder crecer no hay que demostrarle quién eres a nadie Las caídas te hacen fuerte y en esas caídas te das cuenta quién es quién quien te apoya, quien te humilla un montón de gente que abajo te querrá ver valen menos las palabras, las acciones serán lo que te pondrá en la cima, ponte pila solo así los sueños se cumplirán hay que darle el tiempo, es muy limitado recuerda que los amigos son contados en esta vida siempre hay aprovechados que siempre van a querer mirarte abajo cada movimiento sí que es importante hay que salir a buscarle prevenido y bien atento con los pies siempre en el suelo todo sale bien distinguido en perfil bajo a nadie hay que decirle lo que se va a hacer porque muchos la ventaja te van a querer llevar en silencio el movimiento si le perreas bien duro pronto resaltarás hay que darle el tiempo es muy limitado recuerda que los amigos son contados en esta vida siempre hay aprovechados que siempre van a querer mirarte abajo cada movimiento sí que es importante hay que salir a buscarle con los que deberán a querer siempre hay que irte y es importante es importante porque siempre van a querer llevar la situación que yo no me lo creo y es importante no es importante porque yo no me lo creo y es importante no es importante yo no me lo creo no me lo θé